Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A25, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder hacer una captura de pantalla, primero vamos a presionar aquí el botón de apagado con el botón de volumen hacia abajo. Presionamos los dos juntos, espera un momento, vale? Presionamos los dos juntos, botón de apagado con el botón de volumen hacia abajo. Le damos un clic y se hace la captura de pantalla, vale? Todas las capturas de pantalla se van a guardar aquí en nuestra galería de fotos, vale? Tú cuando estés en una pantalla que se puede subir y bajar de esta manera y haces una captura de pantalla, se va a desbloquear esta flechita, esta función de captura de pantalla extendida. Que si le vamos dando clic, se va haciendo una captura de pantalla extendida de nuestro celular, vale? Le damos un clic fuera y ya se guardaría en nuestra galería de fotos. Otro método sería pasando el dedo dos veces hacia abajo en la parte derecha de la pantalla. Le damos editar aquí, le damos editar aquí ahora. Buscaremos la opción que diga captura de pantalla. Déjame ver a ver si lo encuentro. Aquí está. Mantendremos el dedo presionado. Y lo arrastramos hacia aquí, hacia arriba y lo soltamos. Le damos en hecho. Retrocedemos. Y pasando el dedo dos veces en la pantalla, aquí tenemos la opción de captura de pantalla. Que si le damos un clic, se hace una captura de pantalla, vale? También se desbloquea la captura de pantalla extendida. Cuando está en una pantalla que se puede subir y bajar. Le das clic aquí y se hace una captura de la pantalla que tú estés, vale? Y nada chicos, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.